del contexto. Perdón, perdón, para para ser clara. Sí. Depende de qué fue terrible, era una familia americana que aparentaba ser la familia perfecta, marido, mujer. Que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes. Hablar de mis dificultades, porque en realidad sé que vivo una vida privilegiada y con muchas bendiciones. Cuando veo chicas en el vestuario que tienen 23, 24 años y me dicen que vieron morir a cuatro años. Y generalmente me piden alguna cadenita, se volvió a usar la medallita con el número. Faltará el empuje que él tenía en términos personales. Yo te lo quería comparar con el banco donde yo trabajé. ¿Quiénes son los que lo pueden visitar? ¿Quiénes están habilitados? Si son los misioneros, si son los locales. No, no, lárgalo, no, lárgalo, lárgalo. Vamos al siguiente, si te parece. Bueno. Este hombre que besa. Y a partir de este momento, por favor, no podés tocar a los participantes del equipo rival. No podés tomarlo. Si tu respuesta es sí, nadie podrá amarte nunca tanto como yo te amo. Procasito, no tiene COVID, pero está complicado tomando. Premido de liberación inmediata para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo geniole. El dolor desaparece. El... ¡Ah! ¡Gracias!